Hola a todos, la División de Bienestar y Protección Animal del negociado de la Policía de Puerto Rico removió hoy 76 animales retenidos en el Centro de Control y Albergue de Animales Capitán Correa que está ubicado en Arecibo, donde presuntamente fue llevado el perro Johnny perteneciente al exponente de música urbana Lugar La L. El comisionado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, sostuvo en declaraciones escritas que la medida cautelar surge en respuesta a una orden solicitada por la policía el pasado 24 de mayo ante el Tribunal de Arecibo como resultado de los planteamientos efectuados por el dueño del establecimiento, Carlos Negrón Casaldú, en un pleito civil enmendado contra el municipio de Río Grande y otros 12 condebandados a los efectos de que los animales corrían peligro por la falta de acceso de su personal al centro y el inminente cierre del lugar. El recurso legal sometido por la policía con el apoyo de voluntarios que promueven el bienestar animal está solicitando también que se ordene el centro de detener las eutanancias y los ingresos de nuevos animales además de solicitar la autorización para remover todos los animales albergados tras la solicitud del Tribunal de Arecibo llegamos a un acuerdo con los animales del centro para realizar los trabajos de traslado de los mismos de manera ordenada y obtener todos los expedientes de los animales y los historiales de estos animales estamos actuando de protección de los animales para asegurar que se les dé las atenciones necesarias indicó el comisionado de la policía Antonio López Figueroa diciendo que es una medida cautelar la que están tomando los animales serán trasladados al albergue de la organización Human Society en Guaynao por lo que el coronel exhortó a la ciudadanía que colaboren mediante la adopción y donativos para sufragar los gastos y los costos de tratamientos médicos de los animales el agente Joel Bidot, coordinador de la implementación de la ley 154 del bienestar animal explicó que el operativo inició con los traslados de 16 animales que requerirían la continuidad de los servicios médicos la misión que más temprano se describió como una especial con todo el apoyo de la unidad motorizada de la policía la oficina de prensa de la policía añadió que se espera que el traslado de todos estos animales culmine hoy mismo por su parte la directora del Human Society of Puerto Rico Marisa Barreto confirmó que al momento tiene 53 perros bajo su tutela Barreto indicó que a partir del miércoles mañana se comenzará la evaluación veterinaria de los animales como parte del protocolo de albergue de igual forma se espera por los expedientes médicos de los animales para conocer si tienen algún proceso veterinario ya iniciado para continuarlo o de lo contrario comenzarlo con estos animalitos estamos siendo un poco más flexibles porque están en estrés de tanto cambio en pocas horas pero el protocolo nuestro es que cuando lleguen esos animalitos se vacunen, se desparasiten, se bañen y se pongan en un área limpia si tenemos historial médico veterinario simplemente se ponen en adopción directamente y una vez se esterilizan se entregan explicó Barreto el coronel exhortó a que la ciudadanía colabore a través de la adopción y donativos para sufragar los costos de los tratamientos médicos la directora ejecutiva de la organización dice que ya se vacunó el primer grupo de 16 perros que llegó al albergue en Guaynabo estos eran a su vez los más vulnerables no había otra alternativa en Puerto Rico en Puerto Rico hay dos albergues privados uno que es el Villa Michel en Mayagüez y nosotros somos dos los que tenemos los permisos al día para operar y la situación requeriría que alguno de los dos lo hiciéramos nosotros estamos ayudando a Bundó el albergue ya tenía 180 animales y ahora busca hogar para los animales que estaban en Arecibo junto a organizaciones de rescate de animales el eje de la controversia el centro de control y albergue de animales del capitán Correa de Arecibo es punto de investigación y eje de controversia luego de que las pasadas dos semanas se denunciara la situación con el perro del reguetonero Raúl Armando del Valle Robles conocido como Lugar La L en un vídeo publicado en las redes sociales el artista depositó y despotricó contra el municipio de Río Grande porque personal del ayuntamiento presuntamente recogió al CAN en la urbanización en donde él reside pese a que tenía un collar de identificación los denuncias o las denuncias que exacerbaron luego que el municipio de Río Grande informara que el animal fue transportado hasta el centro de control en Arecibo la policía entrevistó a Negrón Casaldu que es el director del centro este confirmó que en efecto recibieron cuatro perros provenientes de Río Grande uno de ellos de color negro posteriormente se llevó a cabo el allanamiento en esa institución y con la ayuda de rescatistas de animales que llegaron a este lugar la policía dio con los resultados de un perro negro en estado de descomposición en la parte posterior del albergue al igual que con osamentas de otros animales al momento no se sabe no se ha corroborado que el animal encontrado era Johnny el del lugar La L por lo que las autoridades le están solicitando de manera una que se haga una necropsia para determinar si la identidad de los restos encontrados era realmente la de Johnny mientras tanto el control o el centro de control y albergue de animales Capitán Correa de Arecibo y Negrón Casaldu demandaron al municipio de Arecibo o de Río Grande más bien demandaron al municipio de Río Grande al alcalde Ángel Bori González a empleados públicos y a grupos rescatistas del área por difamación allanamiento ilegal y violación de derechos civiles el municipio de Arecibo por su parte anunció que no renovará el contrato a la empresa que opera el centro cuando finalice ahora a finales de junio maltrato de animales señoras y señores no es permitido la ley 154 vela por el bienestar de nuestros animales usted haga algo para adoptar uno o dos de estos animalitos comuníquese con los centros y haga una buena obra hoy lo dijo JR